No, hay que decir al aire que no se aguantan estas dos, ¿verdad? Parame todo, no podemos decir al aire que no se pueden ver en pintura estas dos. Pero que hoy se juntaron, noche de show las juntó. Pero son profesionales, están sentadas en el mismo sofá. Yo me iba a sentar acá para que... Están tirando dardos desde hace rato. No me siento acá para que nos haya problemas. Es una especie de junior y nino en la mañana en la radio que no se pueden ni ver. Yo como dije, yo le quiero mucho, pero tengo mal de barco. Si éramos marido y mujer, nos separamos. Aunque, no sé, dependiendo de todos los bienes, ¿verdad? Claro, claro. Los bienes mutuos. Claro. Pero llega un momento dado que te agarra un mal de barco con tus compañeros de trabajo. Hay que decirlo. Pasa en la realidad de las parejas, en los grupos musicales, en las oficinas. Llega un momento donde, no sé, no le querés, no tenés nada contra esa persona. No le querés escuchar, su voz te satura. Esa es su presencia. El olor ahí. Esa es su vibra. Sí, la vibra. Esa mala vibra, esa mala onda. Estás diciendo que Fátima Gauta tiene mala vibra, por eso hablas tanto de mala vibra. Porque si mala vibra le están mirando medio de coste. Yo dije, el ambiente se siente así. Ah, el ambiente. Por acá cerca, dije, no dije, Fátima Gauta. Ah, no, no, pero dijiste por acá cerca y cerca tú yo, está Junio, estoy yo. Yo no tengo más vibra. Es ser Vivi también. No, Vivi no, Vivi es un amor. O sea, la única otra rubia como yo acá que es un amor, Vivi, después de otra nadie más. Pero, ¿por qué no, Fátima? O sea, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que Anki está muy cómoda ahí. No, eso sí, le vemos súper cómodo a nuestro compañero, obviamente, para que no haya... Pero, ¿qué opinas de esto, Fátima? Que me sorprenden, porque la verdad que yo íntimamente no lo conozco a ella y ella tampoco miento. ¿Cómo íntimamente? Digo, o sea, ¿cómo va a opinar? La intimidad no se conoce. No, hablo. La intimidad del círculo de amistad. No, y en general, digo, ¿cómo ella va a decir que yo no soy un amor si es la primera vez que creo que nos estamos topando haciendo un programa, estamos compartiendo? O sea, la primera vez que compartimos. ¿Quiere que les diga una cosa a lo que yo pienso? Con lo poco que las conozco a ambas. Yo creo que acá hubo un hombre en disputa. No. Un hombre que en algún momento dado de su vida la han compartido. Mi, no se te cargo, por favor. Estás ahí detrás de cámara, ella embotada. ¿Cómo le mira, Susi? Mira cómo le mira. Mira cómo se miran. Que yo sepa, no. No, normalmente eso no se sabe. Normalmente no se sabe, ¿eh? Entonces, es algo que se siente. Es algo de lo que yo no estoy enterada. ¿Cuántale ahora? ¿Viste? Increíble, no, en serio. ¿No te acuerdas? No. Espera, esto es muy fuerte. Para mí que acá hay una hermandad láctea. Sí, no, esto es muy fuerte. Fátima Gautos acaba de enterar en el link de noche de show que en algún momento se ha compartido algo con Susi Pereira. Me acabo de enterar que era cornuda. ¡Ambú! Ambas estaban en la vida láctea. Claro. Tocaron a la tierra ahora. Velo a este lado, Fátima. Da gracia a Dios que te enteraste. Porque hay gente que fue cornuda toda su vida y no supo, ¿eh? O sea, que está bien contar también, ¿verdad? O sea, yo por eso digo, yo no sabía, yo me quedé así porque Susi hice eso. Yo, sinceramente, Susi, digo, no sabía. ¿Sabes qué habrá pasado? Te cuento, sin experiencia, Dios. Yo creo, oíste, que yo leo mucho. Por eso, no, no, es por experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Por experiencia de los perros, eso. Por cosas que escuché en el padre. Esa persona, esa persona que ahora te está enterando, que te metió en los cuernos ahí, seguramente que le hablaba mal de vos a ella. Entonces, ella tiene un preconcepto errado tuyo. ¿Y que es tú, Gina? Puede ser también. A mí lo que me sorprende nomás es que se sabía de esa persona, sabían que era mi pareja. O sea, yo estaba en todos lados con esa persona. El guitarrista de Classic no es, ¿verdad? No. ¿Y el baterista tampoco? Entonces, yo por eso quiero saber. No, 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 no. ¿Qué fue acá el tema? Realmente. ¿Qué, por ejemplo? A ver, Susi. ¿Qué, por ejemplo, te decía el susodicho de Fátima? ¿Qué? ¿Qué es lo que querés saber? No sé, ¿qué es lo que te decía? Ay, está tóxica. Ay, está pesada. Ay, está golosa. Vamos a juntarnos un poquitito, por lo menos. Y tirar la inicial del susodicho, la inicial. No, no, mejor nomás, ¿no? ¿No? Hay que darle publicidad. Bueno, sin decir entonces, pero, en la escuela, ¿o cuarúsi o no? Decía que yo no era la novia. No entiendo ni nada, me estoy, me da calor esto. Dale. Pregúntame vos. Porque no entiendo. Bueno. Bueno, vos estás calorada siempre vivía, así que no. Bueno, me da calor toda esta situación. A ver, novio de Fatimara, ¿verdad? Entonces, ¿escribió o cómo fue? O sea, ya no era su novio, era su chuli. Después ya, no sé. Eso hay que saber también. Va más para la chuli, jamás para el novio. O sea, que que. Terminé realmente con esa persona. Juli. Así. Terminé y me abrí totalmente de esa persona. Ahí recién se terminó la relación de verdad. Pero vos siempre estuviste mucho tiempo detrás de él otra vez. Era, estábamos en ida y vuelta, pero siempre fuimos novios. O sea, siempre fuimos ahí. O sea, no, no, eran más novios. O sea, él no salía de mi casa. Bueno, entonces, simplemente nomás mentía. Te decía vos una cosa y no era así. ¿Y en qué momento lo que se veían? Entonces, por si no salía de mi casa. No, y cuando se veía jugar pádel. Bueno, cuando tengan su programa de problemas anteriores de pareja, podemos, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Es un tilombo esto, ¿eh? Bueno, ahora entiendo nomás por qué eso. Yo no entendía. Bueno, ahora ya entendí. Lo que pasa es que a veces el hombre le dice a la mujer las cosas que la otra quiere escuchar. Claro. Y le hace quedar mal. Un tecladito de clase comúnmente es así. A una le dice una cosa, a otra le dice una cosa. A la chica, a la dole, la piola y todo bien. Es lo que dice Junior, capaz y le decía cosas a ella de mí que no eran. Entonces, por eso ella agarró rabia conmigo. ¿Y cómo Junior sabe mucho de eso? Pues yo leo mucho. Nosotros vemos el Orkut siempre. Yo leo muchísimo. No, pero una preguntita, chicas. En realidad, ¿pero era calidad al muchacho? ¿Era regalón? Porque por ese lado siempre... Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Bueno, nos poseímos todos acá, ¿eh? Bueno, permiso. Me voy a poner de pie. Bien, pues, conmigo. Gracias por ver el video.